Gracias. 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 Muchas palabras. Lo que les comentaba en la clase pasada. Sí. Debemos a llegar a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitos. Ecuación uno, conservación del momento. Sí. El momento antes de la colisión. En pocas palabras. Antes de que estas dos partículas choquen. Debe ser igual al momento después de la colisión. Sí. Este sería el momento de la partícula uno antes de la colisión. El momento de la masa dos antes de la colisión. El momento de la masa uno después de la colisión. Y el momento de la masa dos después de la colisión. Se supone que lo único que va a hacer es el intercambio de velocidades. Porque las masas de las partículas. Van a permanecer constantes. ¿Cierto? La masa permanece. Como fuera una sola. Y la otra ecuación que vamos a utilizar. Es el tipo de colisión que sea. Sí. Ahorita. O hasta el momento. La escribimos de una forma general. Sí. Sin darle un valor a E. Entonces. La expresión que vamos a llegar. Se nos va a quedar en función. De esa expresión. ¿Sí? Y ahí. Digamos los casos particulares. Cuando E vale cero. Cuando E vale uno. Y podemos saber. Cuánto es las velocidades finales. De cada uno de los objetos. Entonces. El objetivo es. Llegar a una expresión un poco más general. ¿Cierto? Entonces. ¿Cuáles son las dos incógnitas? Las dos incógnitas. Son las dos. Velocidades finales. ¿Cierto? La de uno y la de dos. Entonces. Vamos a tomar. La expresión uno. La ecuación uno. Y despejamos. Por ejemplo. Podemos hacerlo al revés. No pasa nada. Podemos llegar a lo mismo. Pero. Vamos a despejar. La velocidad final. Dos. ¿Sí? Y. Ahora. Con esa velocidad final. Dos. Lo que tendríamos que hacer. Es. Reemplazarla acá. ¿Sí? Pero para reemplazarla. Vamos a escribir esto. De una forma diferente. Aquí estoy a favor. Entonces. Sí. 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 El siguiente restitución. V1 inicial. Menos. V2 inicial. Igual. A V2 final. Menos. V1 final. Sí. Y. Ya con eso. Podemos reemplazar ahora este. En esta expresión de acá. V1. Que es el objetivo para que me quede toda la ecuación. En términos de una sola incógnita. ¿Cuál sería esa incógnita? La velocidad final. V1. ¿Listo? Entonces. Voy a escribir esto. Como. Ah bueno. Escribir aquí. Reemplazando. V2 final. V1. Aquega. V1 inicial. Menos. V2 inicial. Va a ser igual. Este va a describiré de otro color. De lo que voy a reemplazar. M1 V1 inicial. M2. V2 inicial. menos m1 m1 final. Todo eso dividido sobre m2. Si lo almojo de aquí, menos velocidad almojada. Ahí está lo de azul que lo reemplace por esta expresión que tenemos ahí. ¿Visto? Ahora nuestro objetivo es dejar las b1 finales. ¿Cuáles son las que tienen b1 final? Esta de acá y esta de aquí. ¿Cierto? Entonces, como estas son las b1 finales, voy a escribir esta expresión de la siguiente manera. Me daría b1 inicial b2 voy a pasar a... voy a dividir esto para que me queden los fraccionarios y sacar factor común. Entonces me queda m1 sobre m2 por b1 inicial más m2 sobre m2 se cancela b2 inicial menos m1 sobre m2 menos ¿Cierto? Sacando factor común b1 ¿Listo? Ahora revisen que ya nada más ¿Sí se entiende este paso de la queja? Sí ¿Sí? 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 ¿Bien? ¿Matemáticamente? diríamos acá los fraccionarios, cada uno sobre n y luego aquí en la velocidad 1 final le saqué factor común para que me quede solamente un factor y sea fácil de despejar ahora lo que me queda es esto de aquí lo paso a restar lo paso a restar o más bien esto que está restando lo paso a sumar y este que está sumando lo paso a restar, ¿Listo? el que me va a hacer de esa manera ah, yo voy a hacer esta operación de una vez m1 menos m2 sobre m2 factor de b1 final m1 sobre m2 menos e ¿Listo? ¿Se entiende? Nada raro hice la suma de fraccionarios y tomé todo este factor lo paso a sumar y este que está aquí lo paso a restar ¿Listo? Y ya con eso ya puedo despejar allá ¿No? Me queda toda esta expresión pero multiplicado aquí esto sobre m2 ¿Sí? Se van a cancelar los m2 para este de acá y abajo y abajo me queda m1 menos m2 Esto lo paso a dividir y el m2 a multiplicar ¿Qué es lo que está? Voy a dejarlo ahí porque pareciera que hubiera peleado con alguien Esta es una persona de amor y paz ¿Qué es lo que leo con ustedes? M1 Solo peleo con ustedes pero es por su vida ¿Qué es lo que leo con ustedes? ¿Qué es lo que leo con ustedes? ¿Qué es lo que leo con ustedes? M1 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 El espejo le diga es por su vida Ustedes pueden vencer M2 M1 M1 M2 ¿Qué es lo que leo con ustedes? ¿Qué es lo que le give a? ¿Qué es lo que leo con ustedes? ¿Qué es lo que leo con ustedes? ¿Sí? ¿Dime? ¿Qué es lo que leo con ustedes? ¿Esta de acá? Debo hacerlo de esta operación Esto es un actor O sea, esta suma de fraccionarios se va a M1 menos M2 sobre M2 O sea, multiplicas a cada sobre M2 O sea, 1 es M2 sobre M2 numeradores entre ellos con el mismo denominador Y llegas a 10 después Y esa sería esa ecuación en términos de todos esos factores Este es el caso más general En pocas palabras, masas masas diferentes velocidades diferentes o diferente Entonces, comencemos a analizar los casos particulares ¿Cuál es el primer caso particular? ¿Cuál es el primer caso particular? Serían las dos masas iguales, ¿no? M1 igual a M2 Entonces, ¿cómo me quedaría escrita esa ecuación? Entonces, todas estas me quedaría y... Esperen, 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 esperen Ya se va a hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? el factor como así acá hay dos menos este es menos ¿no? sí porque este viene M1 sobre M2 sería el menos este sería más porque como los dos tienen menos estoy factorizando también el menos entonces ahí sería más y todo esto es lo que sería más sí solamente los signos es más como ya está en menos solo le agrega el más esto queda de paso listo entonces ahora sí me va a quedar aquí si las masas son iguales aquí me queda dos veces la masa y arriba una es la masa entonces se cancelan las dos M y me queda un medio un medio y un medio entonces la velocidad 1 final sería igual a la velocidad 1 inicial un medio ¿cierto? más un medio de la velocidad 1 de la velocidad 2 inicial ¿sí? menos menos un medio de la constante por la velocidad 2 inicial menos la velocidad 2 inicial ¿listo? ahora sí nos queda una expresión bonita ¿sí? para el caso de que las masas sean iguales ¿listo? solo depende de las velocidades iniciales y del tipo de colisión que sea ¿sí? si las masas son iguales esta es la ecuación ¿listo? ahora yo siempre les he dicho que que les doy las ecuaciones ¿sí? pero esta ecuación yo no me la sé entonces si me la preguntan yo no se la voy a poner mal esa no me la sé ¿sí? entonces esa ecuación hay que saberla deducir entonces repásenla ¿sí? para que sepan más o menos de dónde sale no se la aprendan de memoria de dónde sale solamente que ustedes sepan cómo deducir ¿listo? llegan el día en el parcial y la escriben rápido ¿no? sí ahí ahí entonces ahora veremos el otro caso particular que es si e es igual a 1 ¿sí? ¿qué tipo de colisión es esta? en la cesta no colisión en la cesta en la cesta en la cesta en la cesta ¿de dónde sale todos los son de la división como las masas son iguales acá te queda una vez la masa y acá te queda dos veces la masa entonces se cancelan las masas y te quedan un medio ¿listo? entonces de la misma expresión pero en vez de las masas todas se reemplazan por un medio ¿sí? porque se simplifica y ya no aparecen las masas ¿listo? ahora si e es igual a 1 ¿cómo me queda la expresión? me queda que la velocidad de 1 final es igual a la velocidad bueno un medio de 2 igual un medio de la velocidad 1 inicial más un medio de la velocidad 2 inicial menos un medio de la velocidad 1 inicial más un medio de la velocidad 2 inicial ¿cierto? o sea si e vale 1 multiplico aquí este factor ¿sí? este es menos acá me queda menos y acá me queda más y miro los términos semejantes ¿no? velocidad 1 y velocidad 1 ¿sí? ¿qué va a pasar? se van a cancelar ¿cierto? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? partiendo de que las mesas sean iguales bien un medio más un medio ¿sí? ¿cómo me queda? la velocidad 1 final es igual a la velocidad 2 inicial ¿sí? ¿se lo hago? se cancelaron acá tengo velocidad 2 inicial y acá velocidad 2 inicial un medio y medio ¿qué quiere decir? que si las masas son iguales ¿sí? no hay disipación de la energía ¿sí? la velocidad con la que va a salir el cuerpo 1 fue con la que inició la colisión el cuerpo 2 ¿sí? en pocas palabras colisión elástica y masas iguales ¿sí? y hay hay este choque digamos si este está quieto choca este se quedaría quieto y el otro sal ¿sí me hago entender? como el billar exactamente tal cual como el billar ¿sí? digamos si lo que ustedes quieren en el juego de billar ¿sí? es precisamente obtener o que salga con el mayor impulso ustedes tratan de hacer un choque completamente frontal que sería en una sola dimensión ¿sí? por eso el título de la clase como tal lo primero que describe es colisiones en una sola dimensión entonces de tal manera de que choque y si ustedes se fijan pues la que está quieta este colisiona frontalmente le transmite toda la el momento y sale con la velocidad con la que colisiona ¿sí? y este que llegó ahí se queda quieto si ustedes no quieren que pase eso entonces ustedes ya no la tocan frontal sino que tratan de rozarla por un lado ¿sí? de tal manera que haya más de una sola dimensión ¿listo? porque se supone que los pelotos de billar tienen la misma masa pocas palabras esta ecuación y la forma trata de transferir toda la energía posible ¿sí? pocas palabras el coeficiente restitucioso tratan de ser lo más cercano ¿sí? también les traigo por ahí vamos a más rápidamente ahí como para que ustedes lo pasen pero y no sube ese desbaratado bueno se los dejo a ustedes para que este es el este es el ah no no es el ¿pero si más te va a hacer esto o el de las pulgas? este es difícil de hacer este es difícil de hacer también tiene su ciencia ustedes son ingenieros ustedes son ingenieros bueno ahí está un poquito desconfigurado porque a la vez pasada lo eché y se corrieron aquí estos pero la idea es que la colisión trata de ser lo más frontal posible ¿no? o sea cuando ellos van a colisionar tratan de ser lo más frontal ¿sí? entonces con la velocidad que este llega acá se supone que este va a salir acá ¿listo? vamos a ver si bueno antes sí se ve bien se ve bien no pero lógicamente si y vemos esta que está la que está más sí más torcida exactamente porque como dice está un poquito corrida entonces le comienza a pegar para los lados ¿qué es lo que pasa? ¿qué esperarían ustedes ver si le agregamos dos masas? ¿sí? o sea ¿cómo es si agregamos dos masas? exactamente como estas dos están quietas y se supone que son dos masas aquí y dos masas allá estas colisionan se quedan quietas y las otras salen ¿sí? donde no hubiera fricción un medio ideal vacío se mantiene un movimiento perpétuo ¿no? eso sería algo ¿sí? si no hay un sistema cerrado exactamente un sistema cerrado que no haya ni fricción ni aire ¿sí? entonces esto es exactamente lo que está pasando en este sistema ¿sí? tratan de hacer la colisión ¿sí? estas golpean cuando golpean estas se quedan quietas y estas se levantan vamos a darle a ver si le doy más ¿se levanta? aproximadamente ¿sí? ustedes saben que es un poquito difícil de lograr pero esa es la idea ¿qué pasaría si le agregamos tres entonces? pues o sea había o sea la la o sea serían tres para allá o sea de las dos que le sirvían tres exactamente ¿cierto? bueno ahí se se papaya es que cuando eran estos es que no sé bueno es que este está muy corriendo vamos a ver se alcanza a ver que se quedan las dos ¿no? bueno ahí se los paso para que ustedes no quieren tocar para que se entregan ahí un papito ¿listo? pero yo voy a hacer así carácter evolutivo ¿listo? entonces si hay un día están aburridos se ponen a hacer un penduluenio se llama ¿listo? dime ok ahora ¿qué se supone que nosotros vamos a obtener si reemplazamos en la otra ecuación que es la ecuación de la de la de la velocidad ¿no? ¿sí? ¿cuál ecuación? en pocas palabras sabemos que la velocidad 1 va a salir con la velocidad inicial del 2 pero ¿con qué velocidad va a salir el el cuerpo 2? ¿sí? ¿con qué velocidad saldría? entonces eso la podemos reemplazar en la expresión que nosotros despejamos que fue esta de acá ¿cierto? esta que pusimos aquí se supone que es la velocidad final 2 ¿sí? entonces voy a escribirla por acá la velocidad 2 final y vamos a reemplazar en el caso que las masas sean iguales en el caso que las masas sean iguales ¿qué tenemos? que todas las masas se pueden cancelar ¿cierto? velocidad 1 inicial más velocidad 2 inicial menos ¿qué esperamos o qué esperamos obtener? 0 no esperamos que sea la velocidad con la que llegó 1 velocidad inicial 1 ¿sí? entonces miramos esta expresión simplificamos ¿qué podemos simplificar? velocidad 1 inicial y velocidad 1 inicial ¿no? ahí no esta es la final y esta no no son diferentes ¿no? pero lo que tenemos es esta expresión de ¿qué velocidad es un final? sí dime ¿está negativa a las 2? pues me quedaría menos 2 en la 1 final sí exactamente me quedaría menos 2 en la 1 final ¿sí? y reemplazamos pero velocidad 1 inicial ¿sí? velocidad 1 final es igual a la velocidad 2 inicial velocidad 1 inicial velocidad 2 inicial menos velocidad 2 inicial menos velocidad 2 inicial ¿listo? tampoco es para ahora reemplazé velocidad 1 final y velocidad 1 final es igual a velocidad 2 inicial ¿sí? y aquí y aquí yo tengo que puedo simplificar estas 2 velocidad inicial 1 menos la velocidad 2 inicial hay hay algo que no me termina en cuadrar porque se supone que debería aparecer debería desaparecer esta ¿no? regresa regresa velocidad 2 es igual que velocidad 1 inicial ah ok ok es que yo agregue otra yo agregue otra porque solo es la expresión azul si estoy agregando esta de aquí y ahora si descartela perfectamente o sea solo es esta partecita de azul solo es de nuevo este y me queda que la velocidad 2 final es igual a la 1 inicial ¿listo? en pocas palabras es lo que nosotros esperamos obtener que haya un intercambio una golpea esta se queda quieta que fue la inicial de él ¿listo? exactamente lo mismo pero al revés en sentido de una vez ahora miremos qué es lo que pasa si es igual a cero como me queda esta ecuación un medio de la velocidad inicial más un medio de la velocidad inicial y hasta ahí me quedaría ¿no? si este es cero esta parte aquí desaparece ¿sí? y ya con esa ecuación podemos reemplazar aquí en esta esta tinta me queda en términos, en pocas palabras, la velocidad de uno final es la mitad de esta más la mitad de esta pero si reemplazamos en la 2 va a ser igual velocidad 1 inicial más la velocidad 2 inicial menos la velocidad uno final pero ese menos voy a reemplazar esta expresión velocidad 1 inicial más un medio de la velocidad ya tengo la velocidad 1 final y ahora lo que voy a hacer es reemplazar la velocidad 2 final la velocidad 2 final es igual a esta entonces donde tengo la velocidad 1 final la reemplace por esta ¿listo? y acá me queda un medio y un medio menos uno menos un medio me quedaría un medio de la velocidad 1 inicial más un medio de la velocidad 2 inicial ¿listo? y fíjense esta sería la velocidad 2 final y la de arriba es la velocidad 1 final esto de acá compárenla con esta de acá ahora termino en cerrar porque no es que sea ¿qué pasa con la misma? ¿qué pasa con la misma? ¿qué pasa? son la misma ¿cierto? entonces ¿qué significa que sean iguales? que los dos cuerpos van a viajar juntos van a tener la misma velocidad en pocas palabras cuando es una colisión completamente inelástica o sea E igual a cero ¿sí? verificamos que efectivamente los dos cuerpos se quedan pegados ¿sí? ¿cuál sería ese caso? lo que les decía si fueran dos pelotas digamos de plastilina que no se recuperan ¿sí? ellas viajan hay una colisión y dependiendo de las velocidades iniciales pues van a saber cuánto es ese valor pero va a ser el mismo para los dos viajando exactamente en la misma dirección ¿sí? en pocas palabras se vuelven un solo sistema este caso de aquí ¿sí? sería el caso de las pelotas de billar o si es más ideal ¿sí? como si fueran dos pelotas locas ¿sí? ya todos entendemos que son las pelotas si son las pelotas locas se choca se recupera y hay una transferencia de esa energía ¿listo? pero en pocas palabras eso serían los dos casos particulares y con eso acabamos el tema de coliferio ¿listo? ¿quién me ha hablado? ¿cómo sacar la secuencia? ¿estas de acá? lo mismo esta reemplacé e igual a 0 ¿sí ves? yo voy a esa a la primera pero luego de noche es saber cómo sacar ok bueno entonces bueno en el peor de los casos yo creo que se las podría se las podría anotar en el tablero ese aunque generalmente nunca las he puesto así como tal y que todo este chorrero púsela en el parcial ¿sí? a ver les pongo les pongo esto la general y ya de ahí ustedes ustedes ¿listo? esta que sería para la la el de la velocidad de uno final y el de la velocidad dos final ¿sí? y ya ustedes ahí se ok entonces ahora cuadremos de una vez la fecha del examen si no lo hacemos la otra semana nos van a quedar seguidos el tercer y cuarto el viernes de noche ¿ya? ¿no? pues yo considero que es la fecha más próxima de este viernes exactamente ¿por qué? ya el si quiere la podemos hacer el viernes de noche otra 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 propuesta también puede ser hacer ¿no? pues mirar hacemos tercero y cuarto menos algo ¿sí? hace para mí pues lo mismo hacer el cuarto que hacer el tercero ¿ustedes saben que necesitan levantar montaje en los parciales? ¿cómo sabes? yo sí no te lo quería decir pero la otra opción es el sábado cuando tú sale este sábado ¿a qué hora? no a las a las nueve nueve vamos o ahí esta le doy la opción en el que lo quiera hacer el viernes si no nos vemos en sábado no son diferentes los parciales lógicamente no no hago los mismos parciales el mismo estilo sí de ejercicios pero no el mismo parcial eso sí entonces ustedes de sí ¿listo? ¿hacíamos un ejemplo de esto para centrar un poquito las ideas? sí no fue una pregunta antes de que podría explicar otra vez si no debe ser el asunto esta de acá fue la primera que nosotros sacamos estaba por aquí escrita cuando la despejé lo que nosotros dijimos fue la velocidad final 2 fue la primera que despejamos tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y yo le dije bueno despejamos velocidad final 2 y nos llegó a esto solamente que aquí estaban unas masas ¿sí? si no tomamos la resta y la velocidad 1 final ¿cuál? ahí está porque había una resta de no ADS de MS ah lo que pasa es que eso eso correspondía a la parte que reemplazamos ¿sí? o sea a la otra parte de la ecuación ¿sí? si quieres revisa más arriba si está es esta sí exactamente es esta y si las masas son iguales se cancelen y ahora que llegas a la ecuación ¿listo? ¿claro para todos? ¿por qué no nos las podemos aprender? pues si ustedes se la quieren aprender pueden hacerlo yo no me voy a meter a su cabeza y se les no se puede porque es que no es recomendable uno aprenderse las cosas de la memoria física porque se te van a olvidar ¿sí? mientras que si tú aprendes a cómo deducirlas no te las tienes que aprender a su memoria ¿sí? y pues te va a quedar más fácil luego saber cómo deducirlas solo es un repaso mientras que si aprendes ya la final de memoria a los dos días ya bueno y no es que sea obligatorio o sea es mi recomendación a ver a ver Gracias. 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 La bala diferente. 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 Este sería como el instante uno. En el que tengo la bala. Voy a viajar con una velocidad inicial desconocida. ¿Sí? Y después, aquí el bloque. Sí. Se va a llevar una altura a más. ¿Sí? Hemos dicho, ese es el experimento que utilizan para medir las velocidades. ¿Con qué velocidades saben las balas de diferentes armas? ¿No? El globalista. Entonces, dependiendo de la altura que él va a alcanzar. ¿Sí? Él, pues, va a tener que, si llega a una mayor altura, fue porque estuvo mayor energía aquí en la colisión. ¿Cierto? Entonces, va a llegar a esa posición. Sí. Pregunta. ¿Qué tipo de colisión es? Elástica. 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 ¿Sí? ¿Por qué? Porque los dos bloques. O sea, sin leer el ejercicio. ¿Qué es lo que está pasando? Se incrusta en la madera. ¿Sí? Entonces, los dos bloques van a viajar con la misma velocidad. Y ya miramos que ese es el caso particular de la conexión completamente inelástica. ¿Listo? Bueno. entonces ¿qué es lo primero que hacemos? conservar el cuerpo entonces tenemos que el momento de la bala antes del choque más el momento del bloque antes es igual este que se está escribiendo más bien pongamos la inicial inicial, ¿cierto? simplemente pongamos inicial entonces el peravana final más el momento del bloque final entonces ¿cuánto es el momento de la bala inicial? sería la masa por la velocidad por la velocidad ¿qué es? es el que nosotros queremos conocer ¿sí? que llamamos B0 velocidad inicial de la bala más ¿cuánto es el momento inicial del bloque? cero cero porque está en reposo ¿cierto? más cero va a ser igual a el momento final de la bala ¿cuál es? ¿cuál es el instante que nosotros decimos momento final? cuando se incrustó ¿cuándo se incrustó o cuando ya está arriba? cuando se incrustó ¿cuándo se incrustó? no o sea se supone que es después de ya después de el choque o sea apenas o sea no se me crean pero es después de el choque exactamente es después del choque y antes de comenzar a subir ¿sí? ¿por qué? porque nosotros consideramos las colisiones que pasan en un momento muy corto ¿sí? antes de la colisión después de la colisión ¿sí? eso es lo que nosotros analizamos los momentos antes y después de las colisiones ¿sí? en pocas palabras están aquí eh pegándose y están aquí también pero ya separándose antes de la colisión y después de la colisión ¿sí? o sea por eso les dije las velocidades van hacia allá digamos sería como este este sería antes y este sería después de la colisión ¿sí? pero velocidades hacia acá y aquí velocidades hacia allá pero las dos partículas digamos están exactamente como en la misma fotografía solamente que ya cambió o ya sucedió la colisión ¿listo? entonces eso quiere decir que aquí me va la masa de uy espere porque toca pero esa es la masa de la bala sí exactamente toca usar aquí otra notación m mayúscula sí pero m mayúscula para la bala es que la bala no es pequeñita entonces o puede ser manual de la escuela del bloque y parece que no se queja que no se usa el corrector y todo eso sí y aquí lo que tenemos es que sería la masa de la bala por la velocidad final sí más la masa del bloque por la velocidad final ¿y estas dos velocidades son? iguales iguales ¿por qué? así porque las anteor no se la pasas ¿lista? el momento de la bala después de la colisión y el bloque después de la colisión ¿por qué las velocidades van a ser iguales? porque es una colisión inelástica van a salir con la misma velocidad final en pocas palabras que tengo ahí una ecuación con dos incógnitas las dos velocidades son incógnitas la pregunta es ¿cómo podemos saber cuánto es la velocidad final? pues la ecuación de sí bueno aquí el coeficiente es igual a cero y ya lo usamos en estas o sea pocas palabras o sea ¿de dónde puedo sacar la otra ecuación? de la altura ¿cierto? ¿por qué? porque yo conozco la altura máxima a la que llegó y puedo aplicar conservación de las energías ¿cierto? ¿cuál es mi instante inicial? mi instante inicial es cuando la bala sale con el bloque hacia arriba ¿sí? esa sería la velocidad en ese instante llamémoslo el instante A y aquí llamamos el instante B donde llegó a la máxima altura quiere decir que se detuvo ¿sí ves? ok entonces ¿qué quiere decir? que la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B ¿sí? ¿qué tipo de energías tengo en el punto A? bueno falta falta definir aquí lo importante el punto de potencial igual a C ¿sí? yo tengo una pregunta o sea es que en la parte se toma la masa y la la masa del bloque y la velocidad es que no se está aquí ¿aquí las finales? sí o sea lo que no entiendo o sea es que estamos tomando la bala y el bloque o sea como dos sistemas diferentes o sea que tienen la misma velocidad como si los dos esperamos y nos separaban o sea porque es que en esta situación sí porque es que yo lo había más como que la bala lo chocaba y perdía toda su fuerza y se la pasaba todo al bloque o sea más que eso sí es que la bala se va a incrustar al bloque sí y después de ese instante los dos van a comportarte como un solo cuerpo si me va a entender o sea el sistema masa vale y es más tú lo puedes mirar con esta misma ecuación digamos si tú sacas factor común te da la velocidad por la masa las dos tienen la misma velocidad porque vienen a la misma velocidad y la masa y la suma de las dos más si lo ves pero los dos como si viajaran un solo sistema ¿sí que amas? ¿sí? listo? entonces la incógnita aquí sería la energía en el punto A ¿qué tipo de energía está aquí? únicamente cinétrica me daría un medio de la masa ¿cuánto sería la masa? la masa del bloque o la masa de la bala de las dos porque las dos se comportan como un sistema ¿sí? es más podríamos mirarlo por separado un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de la bala más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del bloque y como los dos tienen la misma velocidad puedes sacar el factor común y te van a quedar las masas ¿sí? pero sería un medio de las dos masas ¿sí? por la velocidad ¿cuál velocidad sería esa? la inicial la inicial pero es la que nosotros llamamos aquí final ¿no? o sea la final de la colisión es la inicial de mi sistema de energías ¿sí me voy a entender? esa sería final al cuadrado energías un medio de la masa por la velocidad al cuadrado ¿pero por qué se han hecho también el bloque la verdad es que porque esto es un solo sistema ¿sí? pocas palabras sí exactamente eso es exactamente después del choque se comienzan a mover como un solo cuerpo ¿y cuánto es la masa de ese solo cuerpo? la suma de las dos ¿listá? y aquí la energía en el punto B ¿cuál sería? el potencial de la velocidad entonces sería la suma de las masas por gravedad por gravedad por altura cancelamos las masas y espejamos la velocidad final entonces me queda la velocidad final es igual a dos veces la gravedad por altura es exactamente la misma que hablábamos en la clase pasada ¿no? casi siempre hay siempre hay y si ustedes usan por cinemática también va a llegar a esto ¿listo? ahora sí como ya tengo allá ¿puedo saber cuánto vale? la velocidad inicial ¿no? la velocidad inicial sería la velocidad final ¿cómo va a escribirla aquí? velocidad final por la multiplicación de las masas dividido sobre la masa de la bala y reemplazo aquí la velocidad entonces me queda raíz de dos gh o la multiplicación de las masas sobre la masa de la bala ¿listo? y esta sería la ecuación para calcular la velocidad inicial en función de la altura y de las masas de la bala ¿cuánto? sencillito o sea la parte de la observación es momento antes de la colisión igual al momento después de la colisión ¿sí? ¿cuál es el momento de la bala antes de la colisión? la masa de la bala por la velocidad de la bala antes de la colisión esta es la que queremos hallar momento antes del bloque cero porque el bloque está quieto ¿sí? momento después de la de la de la bala ¿sí? es igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala ¿sí? después de la colisión y aquí la masa del bloque por la velocidad del bloque después de la colisión pero la cuestión es que como es un choque en elástico ¿cuál es la velocidad de la bala? a una velocidad de la bala ¿lista? bueno dejemos hasta ahí para pasar a las que nos pregunten para ver este ¿fuérdico ¿cuál es la velocidad del bloque veux Daddy? no ¿cuál es la velocidad ¿cuál es la velocidad del bloquee? ok ¿cuál es la velocidad de la vale entonces ¿cuál es la velocidad de laУM ¿Qué quiere hacer el ejercicio de un saludo? ¿No? No. Es el que yo... Sí. Pero ya no se me ha quedado muy fuerte. Pero, o sea, el viernes también puedo seguir haciendo ejercicios de estos. O sea, no es que sea el último ejercicio. Sí, ya se puede. Vamos a hacerlo. No, ese ya es el último tema para el tercer. Para el tercer. ¿Cómo haces el ejercicio de este tema? No sé si se ha ido más. ¿Está el cuarto? Pues el cuarto, ¿no? No conociste, ¿no? Ya no sabíamos. Pero nos faltaba un taller. Pero nos faltaba un taller. O sea... ¿Sí, para cantarlo? Pero para ese corte. Sí, sí. No está metiendo. Pero no se está metiendo. Después de hacer un resto. No. O sea, hoy es el taller para el nietos. ¿Para el viernes? No, no, la prueba. ¿Para el taller de colisión? Para el viernes. ¿Ah, por el viernes? No, laіс. Para el viernes es sí, para el lucho o la noche. Para el viernes es el de energía. el lunes tenemos el proyecto el miércoles el taller de colisiones y el viernes el parcial es corto yo no me afano es corto porque porque no se ve casi nada nuevo solo son dos cositas nuevas y el resto es lo mismo que ya vimos con energías y las conservaciones simplemente es aplicar los mismos conceptos pero ahora a un cuerpo conforme dependiendo de la forma del puesto si ustedes se dan de cuenta todo es acumulativo digamos cuando ustedes vayan a física 2 ustedes van a ver allá el trabajo de la fuerza eléctrica la fuerza magnética energía eléctrica energía potencial eléctrica sin todos estos mismos conceptos que están aquí pues para aplicados por eso es requisito pasar aquí para llegar allá valga la aclaración y otra vez ah y yo podría Eso ya nos lo hicimos pesada. A ver, perdón, yo creo que es el ejercicio que está ahí. El que yo les dije que no hicieron en este taller, ¿viste? Bueno. Aunque hagas todo en este ejercicio, pero es tan sencillo. Gracias. 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 Esta masa sigue su trayectoria hasta alcanzar una nueva altura y acá esta masa comprime el resorte de una distancia X. la masa comprime el resorte de una distancia X. Esa es lo primero, saber con qué velocidad van a tenerla. Entonces, él choca, sale con la velocidad y la presión hace que esa energía sinéptica se vaya disipando por aquí. Es decir, ¿cómo sabemos la distancia que recorrió? ¿Por qué? Porque sabemos la distancia que recorrió. Ah, ok. Esa es la distancia. Ajá. Fújale el resorte. Ah, no. 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 A mis cuerpos. Sí, ese es de NFL, ¿no? Yo, si Enfase, está difícil. No, pero, pero pera menos hacer las cosas. ¿Quieren empezar un logro? Sí, es que este lo hace, pero mi pesa no llame desk. Ok. Y va a asciender a eso. Ya me sacó un centro de este tema. Pero... Dice... No es autor, no era mi intención. Pero, a ver, la C. Déjenme revisar el dibujito para ver si si se da la... Sí, porque le hice más o menos. ¿Cuánto? O sea, no. Sí, ya eran momentos, pero... Yo también pensé que se van a entrar en el momento en que él baja y va a contar velocidades antes de la colisión. Entonces, esa velocidad antes de la colisión es lo que se da para poder saber cuánto es la velocidad con la que se hace después de la colisión. Entonces, B es el momento antes de la colisión y C es el momento después de la colisión. D es el momento en el cual este llegó a su altura más. Sí, después de la colisión. Si tenemos la velocidad después de la colisión, podemos saber cuánto fue la altura que él gana. y E es la velocidad con la que él llega a comprimir el resorte. Y F es la que se comprimió el resorte. Sí. Pero estoy mirando los años que es mayor que o sea, sabemos que en la que es mayor que nosotros sabemos cuánto no. Pero sabemos que M no. No. Sí. La pregunta es un directorio de los seis momentos. Pues no necesariamente es una recomendación que les digo siempre. si tú te saltas los momentos o si necesitas agregar más no hay ningún problema. La razón la podría subir es que no se parece nada. Pero no es que está aquí ya he hecho el tablero. Creo que faltan los momentos. La primera pregunta. ¿Cuál es la altura que se suelta el? Porque sí, yo estoy pensando que hace falta ese dato, ¿no? La altura la cual parte una altura inicial. Sí. Pero también estaba pensando si se puede calcular. Pero necesitaría un ángulo para calcular. ¿O una distancia? No, necesitaría aquí este ángulo. ¿Sí? Porque yo sé que la longitud de la cuerda vale L. ¿Sí? Cuando llega al punto más bajo, o sea, la cuerda esté completamente estirada, también sabemos que acá tiene L. ¿Cierto? Entonces, la altura sería esta L menos esta longitud de acá. ¿Sí? Me salió. Por eso se estaba en la L coseno en la cuerda. Este de acá. ¿Sí? Y esta altura aquí sería L coseno L coseno de la ¿Sí? Entonces, tómenlo como si conociéramos la altura inicial que llamamos la h. ¿Sí? Pero ahí yo voy a decir el cálculo de si le dan el ángulo podemos saber cuánto es la altura. Esa es mi ayuda. Como dije que los dejes son. Bueno, entonces, teniendo eso ¿qué es lo primero que calcula? La energía. Ajá, exactamente, la energía. ¿Y cuánto sería la energía? La potencia. ¿Se supone que se espera? La potencia. Exactamente. Listo. Tenemos la energía en el instante A. ¿Después qué planteamos? La energía en el instante B. ¿Cuánto es la... ¿Cuál es el instante B? Antes de que se dé la colisión. ¿Con eso qué hallamos? La velocidad. La velocidad con la que la pelota ¿Sí? Llega a golpear al golpe, al bloque. ¿Después qué hacemos? ¿La promesa las igualamos? No, ya las igualamos y hallamos la velocidad. ¿Sí? O sea, en el punto C recién. Ahora, con esa velocidad la utilizamos para el conjunto de B así. ¿Para hacer qué? ¿Y qué hacíamos ahí para calcularlo? No, la definición o algo así. o sea, yo tengo que ya me creen que la energía y entonces ahí ya podemos hallar una energía la como la energía científica en ahí y la altura que llegue va a ser la energía o la entonces necesitamos las dos velocidades con la que sale la esfera y con la que sale el bloque M. Para hallar esas dos velocidades ¿qué ecuaciones usamos? La conservación de momento podemos considerar un choque en una sola dimensión así como el del péndulo y cuál es la otra porque necesitamos dos porque tenemos las dos velocidades iniciales la del bloque es cero y la de la esfera la podemos hallar por energías ¿cierto? Pero ¿cómo calculamos la coeficiente de restitución por Km que tiene un valor E el enunciado? No, simplemente me dice que tiene una colisión igual a E entonces esa ecuación también me relaciona a las velocidades iniciales y finales y ahí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas a ver a ver ¿qué salió cortico? La parte de energía es súper cortica si vienen a llegar pero después de que tú hayas las velocidades también sale las velocidades finales y estás practicando toda la parte desde energías hasta desde conservativas no conservativas y con ejercicio ejercicio completo ¿qué salió? Dale, yo para eso por favor ok, la verdad estábamos a ver el contexto de los objetivos si no 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 Gracias. 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 Y ya tenemos la velocidad de este, ¿no? Entonces, el momento de la esfera más el momento del bloque es igual al momento de la esfera más el momento del bloque. ¿Cierto? Pero estas son iniciales y estas son finales. ¿Esta sería la velocidad de M mayúscula inicial? ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, porque es con la que llegó a colisionar. ¿Sí? Final para la energía, ¿sí? Pero la inicial para la colisión. No sería la inicial ni la... ¿Sí? 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 Aquí sabemos que el momento del bloque... ¿Sí? 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 La de la esfera tenemos que es igual a la masa de la esfera por la velocidad de la esfera es igual a 2gh. ¿Sí? ¿Sí? Raíz de 2gh. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenemos la masa del bloque por la velocidad final del bloque. ¿Sí? Sí. No pasa nada. No pasa nada. Porque como estamos en la esfera... Me es indiferente porque va a ser como que el asunto. ¿Sí? Y ahora... Eh... La otra ecuación, ¿cuál es? La de la esfera. La de la esfera. ¿A qué es igual a esa ecuación? La de la esfera. La de la esfera. Vamos a ver si me acuerdo. Pues ya. 2 final menos 2 inicial sobre... 1 inicial. 1 inicial. 1 inicial. 2 inicial. 2 inicial. 2 inicial. 2. 2. 7. ¿Ah, sí, cierto? ¿Sí? Sí. Y entonces, ya. ¿Cuál es la...? Ahora, ¿cuál es el 1 y cuál es el 2? Entonces, podemos considerar 1. Ahí tú estás considerando 1 la esfera. ¿Sí? Entonces, decimos que aquí... La velocidad... Eh... 2. Inicial. Esa es. Esa es la de la esfera. Sí. Esta de acá. Sí. Que sería la de la... Entonces, vamos a reescribir esta ecuación... Con los respectivos nombres para no componerlo. ¿Sí? Entonces, me haría el... Es... Velocidad... De... Entonces, el... 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 El bloque. El bloque... Final. ¿Cierto? Menos... Velocidad... Esfera... Final. Sobre... Eh... Velocidad... Eh... Esfera... Inicial. En realidad, esta la conocemos, ¿no? Sí. Raíz de 2. Raíz de 2. Raíz de 2. Bueno, me quedan dos ecuaciones... Con dos incógnitas. Y es bastante sencillo despejar porque esto que está dividiendo... Lo vas a multiplicar... Y despejo aquí. Y con este despejado puedo reemplazar un bloque. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes que decían que muy largo el ejercicio. Es que muy largo el concepto. ¿Sí? Pero en el desarrollo la parte de energía siempre es cómoda. Entonces... Tenemos... E... Que se supone que la conocemos... Raíz de 2. Va a ser igual... A... Bueno, podemos... Despejar. Velocidad del bloque... Final. Menos... Velocidad de la esfera... Final. ¿Listo? ¿Cuál despejamos? ¿La desbloque o la esfera? Bloque. ¿La desbloque? Sí. Entonces pasamos este de sumar... Me hago. Que la velocidad... Del bloque final... Es igual... A... Raíz de 2 gh... Más... La velocidad... De la esfera... Final. ¿Lista? Entonces despejando... Entonces despejando... Esta es mi ecuación 1, ¿no? Más querido. Y esta es mi ecuación 2. De esta despejamos la velocidad del bloque. Entonces... Ahora sí. Reemplazamos. Velocidad del bloque final... Velocidad del bloque final... En la ecuación 2. En la ecuación 2. Obtenemos... La masa M... 2 gh... Es igual... A la masa minúscula... Por... La velocidad... F del bloque... Eh... Que sería esta, ¿no? Que sería igual... Que sería igual... Vamos a escribir la otra color... Y... Raíz de 2 gh... Más... La velocidad... Esfera... Y... Más... La masa M... Por... La velocidad... De la esfera... Listo. Y ya me quedo una ecuación con una incógnita. Despejo la velocidad final de la esfera. Reemplace... Reemplace la velocidad... En la ecuación 2. Entonces esta partecita... Esta es la velocidad del bloque final... Esta es la velocidad del bloque final... Esto... Lo colocar... ¿Sí? ¿Qué es lo que está en azul? ¿Listo? ¿Les había dado eso? ¿Sí? ¿Les había dado eso? ¿Cuálito? Ah, bueno, me alegro. ¿Listo? 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 Y ya me queda simplemente... Quitar este paréntesis... Multiplicando los dos anhelados por M... Saco factor común... Y este... ¿Listo? No, voy a hacerlo aquí... Para no... Escribir nuevamente lo mínimo... Pero es decir, no, no, no... ¿Listo? Bueno... Pero es que no, otro ejercicio... Ok... ¿Estamos a la ecuación dos para reemplazar eso? Porque tenemos dos incógnitas y necesitamos dos ecuaciones. Entonces, una incógnita sale en conservación del momento y la otra incógnita sale en el coeficiente de restitución. Tienes que no lo hagan el inicial, ¿sí? Entonces, tú tienes que implicar, digamos, solamente nos quedamos hasta acá. Nuestro sistema no tendría solución. Este contiene las mismas variables, pero es otra ecuación. ¿Listo? Bueno, ahora sí voy a multiplicar esto por las dos masas, ¿sí? O sea, esta partecita de aquí, no se confundan, solo voy a multiplicar y dejar aquí esto y aquí las dos con M, ¿no? Sí. Y ahora saco factor común, estas dos de aquí. Entonces, la velocidad de la esfera final sería igual a la masa M raíz de 2GH. Este de acá lo voy a pasar a restar. Menos la masa M por el coeficiente de restitución, raíz de 2GH. Acá saco factor común y paso a dividir las masas. M más C. Listo. Esa sería la velocidad de la esfera, ¿sí? La final, ¿no? Con la que ella sale la colisión. ¿Sí? Sí. 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 En términos de las variables que conocemos, no. Masas, gravedad y altura. ¿Sí? Saqué factor común y paso a dividir las masas. ¿Listo? Y fíjense en aquí. Ahora, ¿cuál es la velocidad del bloque? ¿Ven aquí? Es la misma, pero sumado más a este término. ¿Sí? Entonces, ¿me caía la velocidad? No sé qué. El bloque final. Es igual. Voy a sacar cuatro. ¿Pueden sacar? ¿Pueden sacar cuatro cosas comunes? y esa sería las velocidades finales el bloque y la esfera ¿cuál sería el momento B? el C es que algo pero entiendo es como ¿qué es el otro momento? o sea, ¿qué es el C? porque tiene que haber un momento antes de la colisión y ese momento es las velocidades iniciales y el momento después de la colisión ese sería el momento C ese sería el momento C después de las colisiones ¿sí? simplemente porque tienen que haber dos momentos bueno, el de aquí fue A y el de aquí fue A ¿listo? simplemente es porque tiene que haber dos prácticamente es lo que te decía la misma foto o sea, en el mismo lugar pero uno es antes de la colisión y el otro después de la colisión ¿preguntas? ¿dugas simples? el proceso de la velocidad de la velocidad del bloque que va a dar un rayo del bloque ah, ¿por qué? si conocemos la altura sabemos que la energía M es igual a la energía P y acá tenemos altura y acá tenemos velocidad siempre que tengas siempre la potencial y la convertas en cinética te va a dar este resultado que fue el que nos dio los dos últimos ejercicios entonces yo de una o sea, no lo pueden hacer y les va a dar esto pero yo de una vez puse el valor de la velocidad ¿listo? y ya teniendo las dos velocidades para la esfera se vuelve un ejercicio de energías para saber cuánta altura ganó y para el bloque se vuelve el mismo ejercicio que hicimos de fuerzas disipativas ¿los recuerdan? porque tenemos la velocidad que salió el recorre esa distancia y ahora le agregamos un resorte al final ¿sí? ¿lo hacemos o lo dejamos hasta? ¿quieren hacerlo en la casa? no, o sea hagamos como un nightmare pero les acabé de dar la idea pero pero que sí o sea, ya tenemos las dos velocidades ¿sí? sí entonces este bloque va a salir con esta velocidad y va a ganar una altura ¿sí? entonces la esfera tiene energía potencial energía cinética y la conviertes en energía potencial ¿sí? así responden las preguntas de la altura máxima alcanzada por el bloque M después de la posición ¿sí? pero o sea la base golpea el bloque y esa y lo que golpeó se queda ahí y el bloque sí sale no, los dos salen o sea la esfera golpea el bloque y mira los dos salen con velocidades el bloque sale y esta esfera así es fácil o sea que la altura máxima al final es simplemente hacer lo mismo pues de conservación de fuerzas solo de energía de energía de energía perdón, sí y despejamos la altura o sea lo mismo que hicimos acá exactamente ahora tienes velocidad y quieres saber la altura ¿sí? sí no, no o sea si es claro lo de la esfera o sea si golpea y sigue su trayectoria y lo que sale para allá ok ¿lo planteamos? sí voy a borrar este este es cortico ¿sí? entonces estiramos por aquí ¿qué va a pasar con la esfera? ¿qué tenemos con la esfera? la energía en el punto C ¿sí? va a ser igual a la energía en el punto D ¿sí? la energía en el punto D entonces tú en el punto C tienes en este un medio de la masa por el final de la esfera exactamente velocidad de la esfera final al cuadrado ¿sí? y en el punto D ¿qué vas a tener? en el H exactamente masa por gravedad llamémoslo H1 para no confundirlo con este H ¿no? ese es y simplemente cancelamos las masas ¿sí? entonces el H va a ser igual esa masa sería la misma mayúscula ¿sí? sí esa sería la misma mayúscula no lo me dicen diferente porque se cancela y simplemente me daría entonces un medio de la gravedad por la velocidad del cuadrado de la este este aquí ¿qué sería esta expresión de acá? no la voy a volver a escribir o sea sería copiarla aquí y reemplazarla ¿sí? al cuadrado ¿listo? y ahora esa sería la pregunta ¿sí? ahora la la velocidad con la que llega a comprimir el resorte aquí sale aquí sale con una velocidad ¿sí? podemos plantear aquí la energía de esta masa ¿sí? sale pero no son iguales ¿no? porque hay un medio disipativo ¿sí? hay fricción trabajo entonces toca agregarle que es igual el trabajo no conservativo ¿sí? ¿sí? es fricción por distancia ajá esto sería para la espera ahí acabamos ahora para el cloro así como así como el delta energía es igual a que bueno menos el delta energía o el delta energía al trabajo de la fuerza no conservativa ¿sí? entonces ¿cuánto es el delta de la energía me haría? eso eso sería la velocidad fina la velocidad en el cuadrado más un medio de la masa por la velocidad en el cuadrado ¿qué es? esta de aquí ¿no? esa sería la inicial del bloque sí exactamente que es la de C la inicial del bloque y esto es igual el trabajo no conservativo ¿a qué es el trabajo no conservativo? el cristiano con distancia exactamente entonces me quedaría aquí el quedaría mu más quedaría mu me quedaría mu por la normal ¿cierto? y la normal es igual a m entonces me quedaría mg por mu por la distancia que recorrió que fue ¿sí o no? sí y la única incógnita que tengo aquí es esa una ecuación con men con men despejo la C es la final la final no, no final menos inicial porque es delta ¿no? final menos inicial esa es la que yo quiero conocer la velocidad con la que llegas ¿cuál es la de? pero eso es una pregunta ya después de que es igual esto sigue o sea la fricción sigue funcionando o no puedes si quieres complicarme un poquito más puedes volver a agregar y te va a quedar en términos de 20 ¿cuál es la distancia que recorrió? sería aquí una de que es la misma que es la máxima que comprensión o sea a medida que se está comprimiendo también se está disipando energía o sea también puede ser lo del texto de la fuerza exactamente tendrías que agregar el trabajo no conservativo o sea tendrías que hacerlo así por esta vez pero lo que es el mismo de la velocidad esa velocidad ¿cuál es la distancia? ¿cuál es la distancia? la velocidad con la que salió es loco después de la posición y la E la velocidad con la que llega a comprimir el resorte es la que salió es la que salió por eso la final la final de la posición es la inicial de la energía el X1 que era para explicarle a Néstor una cosa porque Néstor me dijo después de que se comienza a comprimir el resorte hay una función aquí abajo yo le digo puedes tomarlo o no puedes tomarlo simplemente hacer energías para mirar cuánto se comprimió el resorte o si quieres complicarlo más puedes agregar esta distancia y hacerlo por energías también no hay simpatía como ustedes quieran yo intentaré que por fuerzas más concentrativas y si hay listo ahí les queda la tarea para que lo terminen que por la tarea para que lo search y .. ..